Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Puede ahogar por ti el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que lo siento Mis lágrimas quemándome, quemándome en el cuerpo Ay, de mí, esa malvita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando a las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que en soñar los besos que he gastado por amor Vienen a alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y mi amor Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí, esa malvita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor Voy a quedarme solo, 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 solo y mi amor Voy a quedarme solo, solo, solo y mi amor Ay, de mí, esa malvita luna Por reír por este dolor Por reír por este dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor Ay, de mí, esa malvita luna Ay, de mí, esa malvita luna Borre de mí, esa malvita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí, esa malvita luna Hoy, de mí, esa malvita luna Que voy a sufrir por este amor ¡Eh! ¡Eh!